Queridos hermanos, querida comunidad, donde quiera que se encuentren, seamos todos bienvenidos a este momento que tenemos de oración, de unión, donde acompañamos a los hermanos que nos necesitan y somos acompañados. Tomemosnos este momento para cantar, para escuchar la palabra de Dios y para orar unidos. ¡Gracias! 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 Lectura de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 10 al 12 ¡Gracias! ¡Gracias Eli por la bienvenida! ¡Gracias Cecilia por la lectura del libro de Deuteronomio! Y el Señor es como el águila que agita el verbo que usan hebreos, que provoca, excita a los polluelos para empujarlos y tirarlos del nido para que aprendan a volar. Cuando uno ve la escena parece que hacen suicidio con las crías, pero el águila madre cae en picada por debajo de ellos, abre las alas y ellos planean y tratan de volar con las alas de ella por debajo. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida es así. Alguien nos provocó, alguien nos empujó hacia nuevas experiencias que ni siquiera imaginábamos. Y aunque no nos demos cuenta, nosotros también lo hacemos con otras personas. Las provocamos para que peguen el salto de fe, para que puedan vivir otras cosas que sabemos que van a ser mejor para su vida. Que este sea el tiempo de orar, de orar por aquellas personas que necesitan ser provocadas por el Señor a través de su amor encarnado en nuestra vida, para que hagan otros vuelos que ni siquiera imaginan. Te invito a que oremos por esos nombres que tenés en el corazón. Gracias por ver el video. O amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en el océano de tu amor más rica al fin será. Oh luz que mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Su luz apaga el corazón seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh gozo que a buscarme a mí, Si viniste con mortal dolor tras la tormenta y la arcovilla. Y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad. Al polvo dejó por hallar, la vida que en su sangre dio Jesús mi salvador. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio de Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Gracias Esteban por guiarnos en ese hermoso himno y gracias Adriana por guiarnos en la lectura de la carta a los Efesios en el capítulo 3. El apóstol reconoce que ahora sabe porque Dios le ha revelado. Y esta es una de las experiencias íntimas que tenemos con Dios, pero también comunitaria. Que Dios revela. No todo pasa por nuestra racionalidad, no todo pasa por lo que podemos entender. A veces las cosas se revelan y tenemos claridad. Una amiga mía dice, me cayó la ficha y pude entender. Tiene que ver con esto. En un momento Dios hace que te caiga la ficha dentro de la cabeza, del corazón y digas, es esto, se me acaba de revelar. Y Dios revela. Y la revelación es que Jesús ha estado siempre con nosotros y va a seguir estando. Por eso le damos gracias al Señor. ¿Qué cosas Dios te ha revelado a través de Jesús en este tiempo que antes ni siquiera podías imaginar y que ahora conoces? Te invito a que demos gracias por eso. Porque la revelación es pequeña, mediana, grande, gigante, pero es revelación de Dios. Te invito a que podamos reconocer esto y darle gracias a Dios por lo que nos ha ido revelando aún en este tiempo de pandemia. Y de sufrimiento para tanta gente. Y de sufrimiento para tanta gente. Y de sufrimiento para tanta gente. Porque hay un mundo pleno de belleza que de la mano del Creador salió y se reviste cada primavera de nuevo encanto, fuerza y esplendor. Porque a pesar de nuestro rumbo ensano, Dios se echó carne y al mundo descendió. Fue nuestro amigo, se hizo nuestro hermano y de la vanidad nos rescató. Mi vida entera, vibra de alegría, mi copa reposa gratitud. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi juventud. Mi vida entera, vibra de alegría, mi copa reposa gratitud. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi juventud. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi existencia. Porque no sólo entonces nuestra historia cobró sentido al paso de Jesús, sino que aún brilla su presencia en gloria en estos tiempos ávidos de luz. Porque en las páginas de su palabra, los pensamientos del eterno Dios, siguen hablando a la conciencia humana, con el acento cierto de su voz. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi juventud. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi juventud. Hacia el que puso en mi existencia, sentido y compañía, desde mi juventud. Gracias Adriana por esta hermosa canción. La canción se llama Alegría, justamente. La alegría de este mundo lleno de belleza que conocemos y se nos revela a través de Jesús, del Cristo encarnado. Y así nos vamos despidiendo y lo pedimos al Señor que nos envíe, que nos envíe de vuelta al mundo para dar testimonio cierto de que en Él se revela belleza, amor y esperanza y que podemos transmitirla. Y hasta que nos volvamos a ver, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y nosotras ahora y siempre. Amén.